La ventaja de Jaime de Marichalar con la que Iñaki Urdangarín jamás podrá contar. El ex duque de Palma tiene que tener más cuidado que el ex marido de la infanta Elena. Fue una completa revolución cuando se divorciaron Jaime de Marichalar y la infanta Elena, puesto que eran los primeros de los borbones en hacerlo. Igualmente, actualmente parece que ya tienen quien los siga porque Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina irían por el mismo camino. El ex de la infanta Elena tiene mucho poder. Los viajes de Jaime de Marichalar son siempre los más captados por la prensa en verano. Es una verdadera muestra de lujo y poder que se refleja directamente en su hija, Victoria Federica, en este momento. Paseos en yate rodeado de empresarios como Enrique Cereso o Royals entre los que se destacan los grandes duques de Luxemburgo, explican cómo el millonario ha sabido reinventarse. Lo que seguramente sí tendrán en común el padre de Victoria Federica Iñaki Urdangarín es el cual el desprecio de sus exparejas, pero de ahí en más Jaime de Marichalar puede estar tranquilo de haber cosechado una gran fortuna, aún después de su ruptura con la infanta Elena. Esto, por unos contactos completamente bien posicionados. Jaime de Marichalar Por otro lado, Iñaki Urdangarín no cuenta con grandes apoyos como Jaime de Marichalar que tiene de su lado figuras de la talla de Natia Bascal, que el propietario de la firma de joyería Rabat, Esteve Rabat, con la primera hasta lo relacionaban después de su divorcio, aunque se conocen desde hace muchos años, y han sido tanto amigos como socios en las franquicias de Manolo Blanick en España. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.